Si lo miren las cosas, lo ves súper mayor y ves una distancia enorme. Otra cosa es que lo sea de verdad, que no, que no, que es una situación, un efecto óptico. Vamos a ver a cerrar, a ver qué dice. A cuatrocientos cincuenta metros, gire a la derecha y llegue al destino. Luego lo que hacemos ya es naturaliza o con la acción de su rollo natural es el catalán. Gire a la derecha. No, 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 lo que acabo de decir eshor Rail, ha dicho, no sé. Hala que ping, 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 tán, ch gitu. Por favor, si sabéis lo que significa ya la que ping, 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 tán. Vale, ahorra cosa. 29 segundos y medio que es la mitad de 59 segundos 900, 300, 37, 137 ¿en quién te reencarnarías tú en caso de que exista la reencarnación? ¿y por qué? es decir, si pudieras volver a vivir ¿qué vida elegirías? es que según una encuesta uno de cada tres españoles cree en la reencarnación el 35% y pues tú se ha elegido a Bill Gates a George Clooney a Iker Casillas ¿y cuál sería tu opción? ¿quién querrías ser tú? ¿y por qué 29 segundos en medio? me llama la atención que le había elegido a un empresario fracasado a un atorfero a un porterucho de birria a una... a escuchar como lo dice mi amigo en el índice me java, ¿no? ayer una canción gira a la izquierda recalculando gira a la izquierda cuando la veo me la acerco con cuidado y le digo a mi hija pero me estás oyendo dice John, me la acerco lo que dice cuando la veo me la acerco con cuidado sigan 2,8 kilómetros y manténgan a la izquierda y el texto original de la canción cuando la veo cuando la veo pero lo que esa mujer entiende entonces es cuando la veo me la acerco con cuidado y le digo a mi hija lo que es la chica cada vez traigo la reacción así es cuando el membrano se coló y con la fe lo que la veo es cuando la veo muchas cosas No, 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 no.